de nuestro programa dedicado a acueducto y alcantarillado en nuestra provincia de Granma. Nos acompaña Norberto Millán Sánchez, director adjunto de la empresa de acueducto y alcantarillado en la provincia de Granma. Además, está junto a nosotros Janio Salazar Zamora, director de la unidad empresarial de base Bayamo y Joel Ramírez, director comercial, que también estará formando parte del diálogo de nuestro programa. Norberto Millán, director adjunto de la empresa de acueducto y alcantarillado en la provincia de Granma. Millán, buenas tardes. ¿Cuál es la panorámica con la que han estado trabajando ustedes en los últimos días en meses de escasez de recursos, escasez de combustible, pero escasez también del líquido vital, del agua, fuentes de abasto que se han ido agotando a partir de la sequía que ha estado atravesando el territorio? Buenas tardes. Yonel, a ver, nosotros en el día de hoy fuimos convocados acá para dialogar un poco con el pueblo, para informarlo de lo que nosotros estamos haciendo a partir de opiniones del pueblo, quejas que nos han llegado a nosotros y que nos llegan a través de las redes sociales. Dentro de esta podemos citar el servicio de agua potable de la comunidad de Yuraguanal en Grituellara, en el municipio de Río Cauto, que realmente hubo problemas con esto, pero ya se le dio solución. En el caso del abasto de agua también, de agua por el carro cisterna, de la comunidad del Jardín en Miradero, de este propio municipio, que está afectado. Decirle a los usuarios que Acoducto realmente tiene estas afectaciones de este servicio en la provincia entera, a partir de las afectaciones por baja disponibilidad de combustible. No obstante esto, nosotros hemos coordinado con los consejos de defensa municipales para organizar la distribución de este preciado líquido, que además nosotros sabemos que esto no va a ser suficiente para suplir el servicio este tan preciado. El servicio de agua potable de la Junta en el municipio de Medialuna, que está afectado por la solución del tanque de distribución, que el mismo está deteriorado y en estos momentos nos encontramos localizando los insumos de materiales para su solución, ya que el mismo es de acero. Esto se traduce en electrodos, chapas, vigas, que hay déficit también en el país y nosotros estamos localizando, ya tenemos parte de esto, para cuando estemos completos ya, copiados todos los materiales, ejecutar el trabajo. Decir además que ya lleva casi alrededor de un año con esta afectación, y nosotros también estuvo afectado por la bomba, se puso la bomba, pero ahora nos queda afectado el tanque. Sí, de la Junta en Medialuna nosotros recibimos varios mensajes también de quejas por el servicio de abasto de agua en esa comunidad del municipio de Medialuna. Exacto. En cuanto al servicio de limpieza de fosas de este propio municipio, primero comenzar diciendo que el mismo cuenta con un carro en plena disponibilidad técnica para ejecutar esta tarea. Esto es en Medialuna. En Medialuna, el cual se ha visto afectado también por la disponibilidad de combustible. No obstante eso, se ha ido priorizando esta tarea. Decirle además que en estos momentos solamente cuentan con tres fosas reportadas y el carro hoy está trabajando en pilón. O sea que la afectación se ha venido cogiendo, se ha ido trabajando a partir de la propia disponibilidad de combustible y nosotros hemos ido prestando este servicio. En estos momentos se trabajan en varias soluciones de afectaciones como son la solución del abasto de agua a la comunidad de la Jatía en el municipio de Iguaní, el cual presentó problemas con el sello de la bomba y hoy debe quedar solucionado en horas de la tarde. Está afectado también el pozo 4 de Guasimilla, el cual abastece la cabecera municipal de Río Cauta, que presenta problemas mecánicos a la bomba, se trabaja en la solución para su montaje el próximo viernes. Esto, la bomba presentó problemas con los tazones, eso es, este, se rajaron y entonces tuvimos ganos la tarea de reconstruirlo y teníamos también un repuesto y se ha ido armando la bomba, ahora está en función de confeccionar unos bujes que lleva de bronce también y entonces estamos trabajando en eso para armarla y hacer el montaje el viernes. En caso de la comunidad de Sofía, en el municipio de Llara, con afectación en el abasto de agua por rotura del equipo de desinfección, se trabaja en la solución para el día de hoy. Sí, el municipio de Manzanillo se va a trabajar en la semana en el montaje de dos bombas nuevas en el rebombeo Lamaseo, con lo cual garantizaremos un mejor servicio a los usuarios que se sirven a través de este sistema. También trabajaremos la solución de la parte final del sector 5, que es un problema histórico de esta ciudad. ¿Sector 5 en Manzanillo que abastece qué parte de la ciudad? Eso es la zona baja, eso, a ver, el reparto no lo tengo claro. Pero la zona baja de Manzanillo. La zona baja de Manzanillo. Así como la interconexión de la zona alta con la zona baja, que posibilitará la mejora del ciclo del sector 8, que hoy es el sector que más alto tiene el ciclo. Por otra parte, comunicar que el municipio tuvo una afectación en el abasto de agua y por ende se elevaron los ciclos el fin de semana, provocado por afectaciones eléctricas el día sábado y luego por problemas mecánicos con la bomba auxiliar del equipo de inyección de cloro, lo cual fue solucionado en la mañana del domingo sin más afectaciones por esta causa. Eso es lo que es más o menos la panorámica de la provincia. Pero fíjense que es una panorámica, como decimos nosotros, por arribita, pero estamos hablando de 2, 4, 6, 8, alrededor de 12 a 15 afectaciones en los diferentes municipios. Lo más llamativo sigue siendo Río Cauto, Medialuna, propio Manzanillo, Yara con este caso muy puntual de Sofía. Y es importante que la población conozca que hay dos elementos que inciden directamente en la calidad del servicio del abasto de agua a la población. Uno está dado por un elemento que explicaba Millán, la baja disponibilidad de combustible. Esto es una verdad y está dado además por el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos a nuestro país. La persecución que se hace desde el punto de vista financiero sobre los barcos que traen el petróleo a Cuba. Esto no es un invento, no es un cuento, no es nada. Es la afectación, el impacto del bloqueo sobre nuestro país. ¿Es así, Millán? Sí, positivo. Nosotros de todas maneras, el país ha ido protegiendo este vital servicio que nosotros prestamos hasta donde hemos podido, pero también decir que la provincia también ha tenido entonces afectación con el físico del combustible, por lo mismo que usted explicaba. O sea que no es solo la asignación del combustible, sino también el físico que esté presente en los servicentros para nosotros hacer nuestro trabajo. No obstante eso, también aclarar que nosotros hemos tenido prioridad en la provincia para el caso del combustible. Nosotros pedimos el combustible y se nos da cuando está en la existencia sin ningún tipo de dificultad. ¿Qué situación tienen hoy, Millán, las fuentes de abasto de agua a partir de la sequía que ha estado viviendo el territorio? Bueno, nosotros tuvimos afectación hace unos días con Masó. Fue la mayor afectación que nosotros tuvimos, que se nos secó la fuente de abasto que da servicio a las dos plantas potabilizadoras que se encuentran en Ciudad Escolar. Esto nos tuvimos prácticamente tres días en cero y se dio una solución a partir de un bombeo que se hizo, un trasvase desde un río hacia otro a través de sistemas de bombeo de diésel. Aún con la afectación del combustible se protegió eso y la naturaleza nos benefició, que llovió precisamente para esa zona y el río hoy tiene suficiente agua como para dar servicio con las dos plantas potabilizadoras. Tenemos afectado también la comunidad de La Mayita, aquí en el horno de Guisa, que también está afectado por sequía. Ahí se construyó un pozo nuevo, pero la sequía también lo afectó en este año. También nos dimos a la tarea de solucionar la bomba, que tuvo afectación también precisamente por esas causas y hoy nos encontramos dando un servicio que no es el mejor, pero es el que podemos dar mientras tanto siga, continúe lloviendo y que los mantos suban para nosotros poder hacer el bombeo completo. Lluvia que hemos tenido en los últimos días, pero que no es suficiente. Exacto. Ha estado lloviendo, pero no es lo que viene a resolver el problema hoy. Gracias, Millán. Quizás volvamos contigo en el transcurso del programa. Voy al diálogo con Joel Ramírez, director comercial de la empresa Acueducto y Alcantarillado en nuestra provincia de Granma. Casualmente, hace unos minutos, antes de comenzar el programa, llegaba un mensaje de un televidente al cual le fueron a cobrar el servicio de agua de los últimos cuatro meses del 2020 y ya él lo había pagado ese servicio de agua. Lógico que incomoda, molesta. Sería bueno que Joel nos diera respuesta a situaciones de este tipo que pueden repetirse en el territorio. Sería bueno, Joel, que nos hablaras también de cómo están asumiendo el cobro de agua a partir de las medidas higiénico-sanitarias del distanciamiento, la limitación de movilidad y también las plataformas digitales, cómo están trabajando ustedes para que montarse en este tema de poder pagar el agua desde el transfermóvil o poderlo hacer desde en zona o desde cualquier otra plataforma que facilite realizar este tipo de trámite. Sí. Buenas tardes, Juner, y a todo el pueblo Granmense que a esta hora nos sintoniza. Bueno, nosotros aquí en varias ocasiones hemos tratado el tema sobre el pago, el servicio de acueductos con nuestros lectores cobradores y las oficinas comerciales. Solamente volver a recomendarle a la población que cuando usted le va a cobrar el servicio de abasto, usted le deja un comprobante de que usted pagó. Usted pagó ese servicio, ese comprobante, al igual que el comprobante de la empresa eléctrica. Usted tiene que guardarlo en su momento porque puede estar pasando que vuelva otra vez un lector cobrador o él mismo. Hemos hablado aquí de casos de lectores cobradores que han pedido a la baja y se le ha dado, se le entrega la ruta a otro lector cobrador y puede darse el caso. ¿Dónde está, dónde se puede salvar el problema? En que usted como usuario pagó y guardó su comprobante. Lo enseña el lector cobrador que le va a volver a cobrar el agua y no puede volverle a cobrar el servicio. De persistir la situación puede dirigirse a la oficina comercial donde usted paga este servicio, donde está ubicado su contrato y allí se va a atender por el jefe de oficina o la jefa de la oficina o el comercial propio de la UBE o nosotros también en la provincia estamos abiertos a todos estos casos que tengan esta situación. Los atendemos sin ningún problema y le damos la respuesta que lleve el caso. Ahora, Yonel, nosotros queríamos también aquí en nuestra intervención saldar una deuda con la población granulense que teníamos. Habíamos dicho, habíamos prometido que una vez que recibiéramos la resolución que establecía las tarifas para la fosa reiterativa vendríamos aquí a comentarla. Bueno, esa resolución ya la tenemos en nuestro poder. Hacer un breve recordatorio que en el acuerdo 89-91 del Consejo Ministro se le daba a esta facultad al presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos. Ya él mismo emitió la resolución 28 donde se define el cobro del servicio para la fosa reiterativa. Aclarar aquí también que fosa reiterativa se hizo un levantamiento de conjunto con las intendencias de los municipios y nuestra provincia arrojó un total de 850 fosas reiterativas en toda la provincia. Este levantamiento está avalado por las intendencias, está avalado por la delegación de recursos hidráulicos de nuestra provincia y avalado por la empresa de acueductos. Es para estas 850 fosas reiterativas lo que vamos a comentar aquí en esto. Bueno, el precio del viaje, del viaje, aclaro que es del viaje y no de la fosa. El precio del viaje de la fosa reiterativa es 280 pesos. ¿Dónde entra la modalidad individual? En que usted, como dijimos, ya está en un levantamiento, tiene una tarjeta que dice que su fosa reiterativa se le va a limpiar 7 veces en el año. Es decir, 7 viajes en el año, se divide los 280 pesos entre los 7 viajes, eso da 40 pesos y usted va a pagar entonces 40 pesos por cada viaje de estos 7 viajes. Es la diferencia. ¿Cómo se identifican esas fosas reiterativas? ¿Qué trámite tiene que llevar la persona que tiene una fosa en esa situación? A ver, dijimos que se hizo un levantamiento con las intendencias. Toda persona aquella que considere que su fosa es reiterativa y no esté en este levantamiento debe acudir a las intendencias municipales. Son los encargados de convocar la comisión que se presente y valora si su fosa es reiterativa. Si su fosa es reiterativa, se incluye en el listado de ese municipio y se nos hace llegar a nosotros acueductos. Igualmente está el caso de que si ya usted dejó de ser fosa reiterativa, porque a través de una intervención constructiva de la Dirección Municipal de la Vivienda le arreglaron su fosa y deja de ser, también se le da baja y ya no es fosa reiterativa. Esa es la deuda que teníamos aquí con la población. ¿Pago electrónico, Joel? El pago electrónico hoy nosotros a través de la plataforma En Zona tenemos 8 servicios donde incluye la limpieza de fosas, las desobstrucciones mecanizadas, las manuales, conexión de acometida y alcantarilla. No así el pago del servicio del agua. Esta plataforma aún no está aprobada, lo están trabajando los compañeros de SOF. Nos dan respuesta que posiblemente ya en el mes de junio está en fase de prueba. Hay que decir que ya esta aplicación está en fase de prueba y es muy probable que en el mes de junio, junio, ya tengamos la aprobación para que la población acuda a pagar por TransferMóvil el servicio de abasto de agua. Joel, hay una situación que tiene un televidente en Manzanillo, Miguel Estrada Bertop, en San Octavio número 17, entre Jesús Menéndez y Joaquín Oro, en el reparto Vázquez en Manzanillo. Él se queja porque llevan 5 días sin recibir el servicio de agua. El ciclo normal es cada 2 días. Pregunta, ¿por qué si recibe el agua cada 2 días tiene que pagar el mes completo? Justo ahora llevan 5 días sin agua y cuando vengan a cobrar hay que pagar el mes completo. A ver, bueno, explicar en estos casos que en el acuerdo 89-91 se habla de dos tarifas. Se habla de las tarifas para aquellos ciudadanos que en su vivienda no tengan un metro contador, que es lo que llamamos el tarifado, son 7 pesos por personas que vivan en su vivienda. En este acuerdo no se especifica por hora ni se especifica por otro mecanismo. Simple y llanamente se especifica que la tarifa es 7. ¿Dónde viene a salvar la diferencia? En el contrato en que usted tiene en su poder que le realizó con acueducto. En el anexo 1 del contrato, en la parte de atrás, se especifica el ciclo de distribución del agua, del líquido. No en todos los municipios el ciclo es el mismo. Usted en ese caso no sé decirle cuál es el ciclo que tiene pactado en el contrato. Vamos a suponer que el ciclo sea cada dos días, como él dice, debe llegarle 15 veces el servicio a su vivienda, es decir, 15 días. Si en esos 15 días hubo afectación, por varios días, en la propia UVB del municipio existe una comisión de exoneración que se valora su caso y se puede paralizar el pago del servicio de ese mes a todo el que ha tenido esta situación. Situación, reparto de Alindo en Bayam. Ellos pagan el servicio de agua y dicen que allí no le llega el agua. No, si no le llega el agua, si no le llega el agua en los 30 días del mes, no deben de pagar este servicio. Porque no le ha llegado. Ahora una pregunta, Joel, porque me asalta la duda. La situación de acueducto es muy operativa. Digamos, hoy en el reparto X, no voy a mencionar un nombre, reparto X, está previsto que el ciclo de distribución de agua sea cada tres días. Pero por la sequía, por el bloqueo, por el petróleo, por problemas, por salidero, este mes el ciclo de abasto de agua hubo que modificarlo y es cada cuatro o cada cinco días. Sin embargo, cuando me van a cobrar el agua, yo lo sigo pagando por como aparece en el contrato original y no por la realidad de este mes. ¿Esto afecta al cliente? Sí, afecta al cliente, pero volvemos a repetir. Ahí lo que varía es el ciclo y no la tarifa. La tarifa es fija. Siete pesos por el servicio de abasto de agua y dos diez por el servicio de alcantarillado, en aquellos casos que existan los dos servicios en un mismo contrato. Sí hubo afectación, muy puntual, como usted dice, y de tres días que era el ciclo, ahora aumentó a cinco, se supone que debe llevarle cuatro veces al mes, pero le llegó esos cuatro días. Por el ciclo de cinco días, debe pagar el servicio por la tarifa que está. Gracias, Joel. Joel, de todas formas, en el plano personal no me convence porque son siete pesos, es verdad que es barato, pero el contrato, y aquí la presidencia de este país ha insistido en respetar los contratos en todos los sentidos, y un contrato es algo que es firme ante la ley, entre dos partes, en este caso el consumidor del agua y la empresa de acueductos y alcantarillado. Cuando en el contrato dice una cosa y está pasando otra, es una violación, ya sea por parte mía como cliente, que pueda violar lo establecido por acueducto o por acueducto en el servicio de abasto de agua, sea cual sea la causa. Voy al diálogo con Janio Salazar, director de la Unidad Empresarial de Base de Acueductos en Bayamo. Janio, primero, sé que la situación de Bayamo es mucho más complicada que la del resto de los municipios, por lo que históricamente ha tenido Bayamo desde el punto de vista de abasto de agua, pero ¿dónde están hoy las mayores problemáticas en abasto de agua en Bayamo? Bueno, buenas tardes a usted y a toda la población que nos escucha. Nosotros tenemos que decir que en este minuto el acueducto de Bayamo tiene tres afectaciones importantes, aunque las demás que tenemos no dejan de ser importantes, pero las tres más puntuales que tenemos es La Pedrera, Tamayito, una parte de Ojeda y de Galindo, que está afectada por el tema propiamente de la parte de Ojeda y Tamayito, es por un trabajo que hubo que acometer de manera emergente y rápida en el hospital infantil, cuyo trabajo ya se concluyó en el día de hoy. Nos falta hacer una desconexión en el hospital infantil de lo que tenían anteriormente, y ya nosotros a partir de mañana dejamos con servicio una buena parte de Ojeda y de Galindo, que tenemos que estudiar ahora, porque se pasó un buen tiempo parado, estudiar ahora a ver dónde hay obstrucciones, para ir limando y quitando, para hacer una parte de la ciudad, por lo menos esa parte, que tenga su servicio de agua por la red, que es lo que estamos nosotros en Ojeda. Y en Galindo hemos mandado en varias ocasiones carros internos de nosotros, donde se ha llevado el agua, nos hemos visto limitados por el tema del combustible, pero donde se le ha podido llegar, principalmente a los casos sociales, a los ancianos, que es lo que está ahí, una parte de la población, no hay embarazadas, niños chiquitos, hemos acometido un trabajo minucioso. Ahí nosotros hemos ido, en coordinación con el presidente del Consejo Popular y el delegado, que son los que rigen esta tarea. Nosotros cuando hay una afectación de este tipo, aclaramos que nosotros ponemos el carro sin terna, donde el delegado plantea, donde crea su puesto de mando ahí, que él es el encargado, como conoce a la comunidad, de hacer la distribución, de acuerdo a la cantidad de viajes que nosotros le ponemos planificados a estas afectaciones. En el caso de La Pereira, tuvimos que sacar la bomba nuevamente, que está presentando problemas, ya la bomba felizmente ya se terminó ayer en horas de la tarde, en el taller de maquinado, la 26 de julio. Estamos en el proceso de armar el motor para ir a montar la bomba en esta semana, que también estaba afectada esa parte de la ciudad. En Tamayito también hay una parte, la parte de abajo de Tamayito, que está afectada por una avería que tuvimos en la propia estación de bombeo con el hipoclorador, y ya la debemos resolver en el transcurso de la tarde y mañana por la mañana. Nosotros tenemos que decir que nos está afectando grandemente los dos sectores, que dijimos aquí la última vez que tuvimos, complejos, que uno es Jesús Menéndez y el otro es el casco histórico de la ciudad. Jesús Menéndez tiene una característica que hoy nos está haciendo más complicado todavía, cuando intensas lluvias, la humedad de nuestros árboles empiezan a hacer de la suya, las raíces de las matas están dentro de los propios patos y empiezan a levantarnos las conductoras y las tuberías. Hemos atendido ya desde que comenzó la etapa lluviosa hasta ahora, hemos tenido siete afectaciones grandísimas, muy complicadas que hemos atendido, porque aparte es una tubería que además está muy deteriorada y nos hemos visto con grandes afectaciones, está por el Bayán, por el Yo te invito, por la parte izquierda de colaboración, la calle de atrás, calle Quinta, adentro de varias viviendas ahí que nos hemos afectado por la panadería 485, así que hemos atendido, que hoy es insuficiente lo que hacemos, porque tenemos que decir también que nuestras brigadas tienen el alto compromiso y honor de mantener con servicio de abasto de agua a todos los clientes. Ahora, Eugenio, en Jesús Menéndez, Salidero, en el organopónico al lado de la vía ferroviaria, hay tres edificios que están afectados, ¿qué respuesta hay para ellos? Nosotros lo que faltaba de ese trabajo lo vamos a cometer mañana por la mañana, ya lo que faltaba para tener lo vamos a hacer mañana por la mañana, propiamente por las propias limitaciones que se han explicado aquí, cosas que hemos tenido que hacer que no estaban en las manos, que hubo que buscar para poder hacer ese trabajo. Me alegra que hayas dado esa respuesta, porque los televidentes dicen, llevamos tres días, hemos llamado, no han venido a hacer nada, no hemos tenido respuesta. Primero, hay que terminar las acciones que están haciendo. Segundo, acopiar los recursos para ir a cometer la otra labor. Así que esperemos que ya mañana puedan entrar ustedes allí a esa zona. Zona norte, Eugenio. En la zona norte de la ciudad, nosotros, la inversión sigue avanzando, como está planificado, nosotros tenemos una afectación ahí pequeña, una afectación en Rosa la Vallamesa, por el tema de la fuente, que en estos tiempos de sequía también vuelve a bajar las aguas en el manto freático. La inversión debe ir avanzando, como está avanzando, ya se terminó de conectar una parte de cielo redondo. Hemos tenido afectaciones también con el fluido eléctrico en las estaciones de bombeo de nosotros, que le distributan agua a la zona norte de la ciudad. De esto, lo que nos toca es seguir en el cardeo todos los días, de avanzar un poco más, en tratar de entregarle a nuestros clientes el mejor servicio de la población. Gracias, Eugenio. Gracias también a Millán. Gracias a Joel por haber estado con nosotros. Con Acueducto volveremos en las próximas semanas porque, como ya decía, es muy operativo la situación con Acueducto, que además tienen que redoblar esfuerzos todos los días para crecerse a muchísimas adversidades y brindar un servicio a la población de Granma. Los minutos que siguen después de la pausa. Empresa Eléctrica, que va a estar con nosotros todos los días de esta semana. ¡Gracias!